El día de hoy conoceremos al mero mero, al jefe de la policía. No podemos permitir que sigan avanzando, que sigan lastimando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Conoceremos su día a día. Todos somos un equipo, somos una policía unida. Y lo acompañaremos a un operativo de alto riesgo. Son unos chingones, eso grábenselo, para mí son unos policías chingones de carrera. Que sientan que la policía municipal de Trenepanto no lo va a permitir. Su nombre es el comandante Casas. Yo desde niño quise ser policía y si volverían a ser, volveré a ser policía. Pero antes, dejen y les explico cómo está la onda. Dentro de la policía existe una línea de mando. Y todo es por jerarquías. El primero de esta línea es el oficial. Después de ahí sigue el jefe de turno. Enseguida tenemos al jefe de servicio. Y más arriba tenemos al jefe de región. Estamos hablando que un jefe de región tiene muchos, pero muchos elementos. Yo soy el jefe de región de zona oriente y ellos son mis comandantes. ¡Atención! ¡Firmes! ¡No! Yo soy el jefe de región de la policía de Trenepantla. ¡Atención! ¡Firmes! ¡No! Pero hay un rango más arriba. Y es el técnico operativo. Él es el encargado de los jefes de región. Pero hay otro nivel mucho más arriba. Ya estamos hablando que es de lo más arriba de la policía. Sí, es el jefe de la policía. Y estamos hablando del subdirector. Y ya después de ahí sigue el comisario. La cabeza de toda la policía. Y así es más o menos cómo se maneja la línea de mando dentro de la policía. Hoy va a estar bien bueno. Vamos a estar con el jefe de la policía, con el subdirector y también con el comisario. Muy pocas personas han tenido la oportunidad de grabar esto. Así que ando bien emocionado. Vénganse. Vamos a conocer al jefe. Hemos quedado con él en desayunar unas tortugas. Miren, quiero presentarles al jefe de la policía. Él es el comandante de casas. Gracias por tener esta oportunidad de mi jefe. Me agradezco mucho de corazón. Conoce por todo. Un buen desayuno. ¿Y qué se va a hacer el día de hoy, mi jefe? Vamos a empezar a echar un buen desayuno aquí en unos ricos tacos. Y posteriormente tenemos un análisis de campo del grupo de inteligencia. Vamos a tratar de sacar ese asunto de alto impacto el día de hoy. Primero, después de las 5 o 6 de la tarde. Para hacer el factor sorpresa a Miyulay. Vámonos, vente a Miyulay. Vamos a patrullar. Y le vamos a ir a poner en su... La gente nociva para la sociedad. Dale, vámonos, vámonos. Ahora ha llegado el momento de conocer al jefe del jefe. Sí, vamos a conocer al comisario. Te voy a presentar a mi director, Rulay. Él ya tiene la estrategia que vamos a hacer el día de hoy de la operatividad. Vamos a ver que la autorice. Perdóname, jefe. Gracias, buenos días. ¿Cómo se hace? Toma suerte. ¿Cómo están, Juan? Buenos días. Buenos días, señor. Oye, Juan de casa, también estábamos haciendo análisis con todo el personal del C4. Tenemos mucha información importante. Tenemos videos, tenemos muchos seguimientos, tenemos placas. Información que quiero que te coordines directamente con la titular del C4. Entonces, coordénate con todo tu personal. Tienes tácticos, tienes personal de despliegue, tienes motos. Tienes todo lo necesario para que podamos dar un buen resultado. Pues éxito ayudo en el operativo. Se cumple de fe. Eso no. El jefe nos va a dar la oportunidad de conocer las cámaras de videovigilancia. Ay, güey, jefe. Está bien chulo su centro de mando, eh. Wow. ¿Cuántas cámaras dice que tiene, jefe? Tenemos 595 cámaras funcionando, mi amigo. Con estas cámaras tenemos lector de placas, reconocimiento facial. Entonces, para que la delincuencia sepa que van a estar plenamente vigilados y monitoreados para que la ciudadanía esté tranquila. Toda la gente que está en el centro de mando están plenamente capacitados, comprometidos con la ciudadanía. Son excelentes compañeros, trabajadores. Y nada más están especialmente monitoreando todo las 24 horas. Cualquier llamada, cualquier auxilio, entra aquí, contesta. Enlazan a compañeros de campo para los apoyos. O sea, el municipio de Tlanepantla, gracias a Dios, está blindado. Tenemos cámaras por donde sea. Y ahorita tenemos, hay unas investigaciones como la que vamos a ir al rato, que ya tenemos seguimientos, carpetas de investigación. Por eso vamos a ir al rato a detenerlos. Y es aquí, donde el jefe de casas tendrá una reunión con los jefes de región. Mira, comandantes, los mandé a traer porque ayer fui a una reunión con vecinos de la Jorge Jiménez Cantú y se quejaron de que hay un punto de venta de droga cerca de dos escuelas, primaria y secundaria. Entonces hay que irles a dar en la madre a esos güeyes, porque andan desatados. Traen moto, ponen halcones en taxis. Hay que ponernos chupones a la hora que vamos a subir, porque se avisan por radio. Hay que ir en chalecados, porque ahí hay callejones. Hay lugares donde no vamos a poder ingresar con la suñidad, vamos a ingresar a pie tierra. ¿Tú qué información tienes de ahí, comandante? Está ubicado el punto, que fue allá. Le vamos a llegar por la parte de arriba y de abajo. Ya no tienen para dónde correr, los vamos a encerrar en el domicilio. Ahí los agarramos con el vicio. Hay que llevar gente, como quien dice, que le eche huevos. Acuérdense que ahí es una zona bien conflictiva, es un punto rojo, cabrón. La gente sale, los empieza a defender, los empiezan a apedrar, los empiezan a aventar de cosas. Si se sale de control, nadie corre, nadie tiene de correr. Nos esperamos hasta que salga el último compañero. Debe de ser el asunto limpio, como nos gusta trabajar. Y nadie dispara hasta que no haya una orden de su servidor. Si vemos que ellos están armados, están en peligro nuestra vida, pues no nos va a quedar otra más que repeler la agresión. Bien pendiente de los radios. Yo pienso que los que traen tatuajes en los brazos, se pongan como si fueran del barrio, como si anduvieran caminando, y son los que nos van a dar la información. ¿Enterados? ¡Enterados! ¡Enterados! Lugarmente alcuneando. Entonces tenemos que hacer operativos a pie tierra, día a día, y por eso se ingresa el grupo de civil, se infiltra. Porque si ingresamos uniformados con comunidades, se dan cuenta. ¿Cómo inició jefe? ¿Fueron aquí en el municipio de Tlanepantla o en otro lugar? Mis inicios, yo ingresé a la policía en el año 2000, en el municipio de Ecatepec. Yo fui a la academia ahí, y de ahí fui ascendiendo. ¿Usted inició en Ecatepec? Ahí empecé en Ecatepec. Empecé en un semáforo, ese fue mi primer servicio. En un semáforo fui avanzando de jefe de turno, jefe de sector, jefe de moto, patrullas, jefe de región. Quisiera ser el subdirector en el año 2014 en el municipio de Ecatepec, gracias a Dios. ¿Cuánto le tomó de estar en los semáforos a ser subdirector en el municipio más grande de toda Latinoamérica? 14 años. No me costó. Fui avanzando, fui desempeñando actitudes que los bandos me fueron viendo. Y hoy me dan la oportunidad de pertenecer a la policía municipal de Tlanepantla. Yo creo que muchos oficiales nos están viendo y pues aspiran a ser un jefe como usted. ¿Algún consejo que les daría a toda la bandera? Yo el consejo que les doy a todos mis compañeros, que desde que se estén poniendo el uniforme en su hogar, que se lo pongan dignamente, que se sientan orgullosos de portar ese uniforme, que salgan a las calles a combatir a la delincuencia, a la gente nociva para la sociedad. Hay que respetar a la ciudadanía, bien apegado a la ley, bien apegado a los derechos humanos. En esta vida debemos de ser respetuosos, aprender y obedecer lo que les digan sus comandantes. Yo para poder llegar a este puesto, como decimos en el ambiente policíaco, para poder mandar, debes de aprender a obedecer. Y a mí me tocó estar de ese lado, ser disciplinado, ser, como les digo, ser fibra, ser entrón. Yo desde niño quise ser policía y si volverían a ser, volvería a ser policía. Muy bien, ya nos hemos preparado, ya que a continuación el jefe desactivará una casa de venta de drogas. Vamos a ir a desactivar una casa donde te están informando los vecinos que tienen hogar. Nos mandaron evidencias, mandamos a campo a verificar a los compañeros si es positivo. Y lo peor, que está cerca de unas escuelas, entonces vamos a ir a ponerles suerte en la... A esta gente nos iba para la sociedad. Ahorita ya está preparamos el grupo de operaciones especiales. Vamos al frente del operativo y primero Dios que tengamos buenos resultados para que la colonia donde vamos a ir a ejecutar este cateo, esté tranquila. Muy bien jefe, entonces usted me indica. Vámonos. Ojos de águila, vivos a las azoteas. Métase de favor, métase de favor. Vivos, vivos ahí, vivos ahí, vivos ahí. Cheque a este ojo de águila, este ojo de águila. Sí, sale, sale, sale. el resultado es positivo se encuentran bolsas pequeñas con hierba verde seca con las características propias de la mano igual a las cuales en un momento se procederá a cortar y embalar así como artefactos para su uso aquí la chamarra como podrán ver por lo regular los puntos de droga los habilitan así porque nada más los que venden se ponen en movimiento están moviendo de un lugar a otro por eso viven en estas condiciones y casi no le meten muebles hoy pueden rentar aquí un mes dos meses y se van moviendo para que sepa la ciudadanía aquí ya traemos el objetivo asegurado ya se le encontraron bastantes dosis vamos a proceder a poner la disposición con la autoridad correspondiente mi jefe esto me imagino que se envale y se presenta al ministerio público no si es correcto vamos a hacer el embalaje de estas sustancias el arma de fuego vamos a llevarlo a la autoridad competente como pueden ver tienen clasificada la empaquetan en diferentes bolsas diferentes colores gracias a dios hoy el día valió la pena miyulay dimos un fuerte golpe más que nada por las escuelas que tenemos cercanas a este punto la policía de Tlanepantla está atacando y está dando golpes certeros yo sigo convocando a la gente que nos siga mandando datos anónimos para que vean que si actuamos y no tengan miedo hagan llamadas al centro de mando no necesitan dar su nombre nada más llega en domicilio dirección y se manda a la gente de inteligencia campo a verificar que los datos sean positivos y aquí están los resultados no pues felicidades al grupo eh la neta se la refaron eh un aplauso al grupo especial felicidades eh wow fue una gran intervención creo que somos de los pocos que tenemos la oportunidad de ver y documentar todo esto sin duda fue una gran coordinación entre los jefes de sector de la región 4 y el grupo de operaciones especiales trabajaron en conjunto y dieron un gran golpe contra el narco menudeo mi jefe está bien bonita su oficina eh luego la emergencita la tiene bien decorada en esta oficina tenemos el mapeo del municipio de Tlanepatla como puedes ver está dividido por sectores y regiones tengo estos detalles que me ha regalado la gente este muñeco me lo regaló un compañero de la policía municipal de Catepec esa patrulla me la regaló también otro amigo esta es tu oficina Yulay no mi jefe la tiene bien chula su oficina echele fibra compañero echele fibra que se escuche alto ya branco izquierdo ya rompen la formación ya comprometanse con ustedes mismos comprometanse con la sociedad y comprometanse con sus hijos y su familia que los espere en casa y alguna vez soñó con esto mi jefe la verdad si soñé con esto como lo he repetido varias veces todo en esta vida con disciplina y esfuerzo puedes lograr tus sueños yo te he platicado mi historia yo gracias a dios soy el subdirector de la policía municipal de Tlán y Pán